La marcha del 1º de diciembre, pues me detuvieron, me detuvieron por lujo de violencia. Quiero señalar que yo no estaba haciendo un desman, yo vengo como periodista. He colaborado en varios de esos medios libres, que ahorita son los que me documentaron para que me notaran también la salida de Somos el Medio. El artículo 19 fue que documentó esa situación, he estado también en La Voz de Villa. Y, pues, quiero narrar un poco de mi detención, porque ahorita ya me dejaron libre porque, pues, justo no tenían ninguna prueba para mantenerme ahí adentro. Primero, pues, yo iba caminando sobre Chapultepec y doblé sobre la calle que se metieron todos los manifestantes. Pero yo me quedé atrás con los periodistas y justo porque atrás no había tantos granaderos, me voy ahí para que no pase nada. Un hombre, un policía, me jaló y dijo, esa es anarquista, agárrenla. Y lo primero que hizo fue aventarme contra una reja que está atrás de la ciudadela. Después me metió la mano detrás del pantalón y ya me tenía desde el piso. Y inmediatamente, pues, mis compañeros, yo grité que era prensa y me reconocieron. Y mis compañeros trataron de auxiliarme. Y lo primero que hicieron fue esposarme. Y, pues, me lastimaron mucho las muñecas. La verdad es que me creen bastante las muñecas. Y después lo que hicieron fue, pues, someterme y en medida que la gente me quería más apuntar para salir, pues, ellos amarraban más las esposas. Después me llevaron arrastrando hacia Avenida Chapultepec. En Avenida Chapultepec, una de las policías me dijo que en medida que yo infringiera violencia, ella iba a infringir. Y si yo iba a infringir violencia, iba a infringir violencia hacia mi persona. Y entonces yo traté como de zaparme. Y dije, ya me tienes, ya no me voy a zapar. Y lo que hizo fue pegarme la pierna derecha. Y eso provocó que yo me cayera al piso. Y escuché voces que decían que me querían ayudar, que dejaran pasar, que eran de emergencias, que me quedé para que viera cómo estaba y todo. No les permitieron el acceso. Al contrario, me notifican que empezaron a golpear a más de mis compañeros periodistas. Y después de eso me subieron un gran cerco de granaderos hacia la patrulla que me trasladó. Donde me trasladaron había ocho policías y un defensor de, dos defensores de derechos humanos, uno de la quinta visitaduría. Y pues les notificaba, díganme por qué me están deteniendo. Y primero me dijeron que porque yo había agredido a dos policías. Y nunca me dieron los nombres de los policías y me dijeron quién. Me tuvieron aquí mucho tiempo sin que decirme. Después que por ataques a la paz pública. Mientras que estaban, estas no son las picaserías que tengo, también tengo en la espalda. Y la doctora me dijo, ¿qué me había pasado? Le dije, es que me esposaron, por eso tengo así el brazo, ¿no? Y la, justo la que me detuvo, entró conmigo a la revisión y dijo, pues sí, pues es que se resistía a ser detenida. Y por eso tuvimos que usar la fuerza. Así, ¿no? Así, lastimarme de esa manera. O al menos sí lo entendí. Y pues ahorita que se declaró, o dijeron que hubo escuchado totalmente libre, que violaron mis derechos, obviamente. Lo único que se me molestó de la jueza fue que cuando vio los raspones que tengo, dijo que ya tenían costra. Entonces que seguramente ya me las había hecho antes que no había sido en esta ocasión. Y ya hasta que yo les dije, no, vea, en el acto está notificado que esto me acaba de pasar, que me lo hicieron ellos. Y pues solamente me siento molesta y sin nada, tenía mucho, pues sí tenía miedo. Porque yo era la única para tantos policías y pues siento muy adorada.